Viva Yahweh, bendita sea mi roca y engrandecido sea el Elohim de mi salvación El Elohim que venga a mis agravios y somete pueblos a mis plantas El que me libera de enemigos me exalta sobre los que se levantan contra mi Y me libra del hombre violento, por eso te confesaré entre las naciones Y cantaré hoy Yahweh a tu nombre Pues me libra de toda maldad que me quiera callar El cielo en mi no podrá matar, me tendrán que sacar de este mundo Si la verdad nos desean escuchar, la mentira vengo a purgar La religión del mundo es vulgar, la voy a despedazar Yo no vine a jugar, sino a pelear y enseñar por donde caminar Guiar al que al cielo quiera llegar, tirar al fuego, lograr que el papá se llegue a callar Pues al planeta busca engañar, como el falso profeta que Satan tuvo que mandar alizar su llegar Hacer que lo lleguen a aceptar, adorar y dejarse marcar Para poderlos controlar y desolar todo lo que se vaya a encontrar Por eso es necesario velar, para captar quien se los viene a robar Llegó la hora de probar, necesitan orar Y buscar al que los pueda ayudar, el tiempo se les va a pasar Van a pasar por lo peor que pueden pensar No olviden que les vine a avisar, y mostrar quien los quiere salvar Yahushua es verdad Te alabaré por siempre Yahweh, eternamente cantaré A tu poderoso nombre, porque eres grande Padre, por siempre ten al teceré Tu siervo seré, tu voluntad seguiré Te alabaré por siempre Yahweh, eternamente cantaré A tu poderoso nombre, porque eres grande Padre, por siempre ten al teceré Tu siervo seré, tu voluntad seguiré Mire y vi que no había nadie que ayudara Tirado en mi cama esperaba y nadie llegaba A Dios mi alma clamaba y nada pasaba Jesús buscaba y más la angustia pensaba Por eso pensaba que había algo que nadie pensaba No concordaba con lo que predicaba Todo aquel que yo escuchaba nada llevaba Solo llevar esta vida que se acaba Lágrimas derramaba ya que no entendía que a otros invocaba Hasta que tu palabra me fue revelada Lo que faltaba y necesitaba Y Abue me sacó del hueco en el que estaba Me sacó del aljaba Llegué al entendimiento que esperaba Subar y su callado aliento me han dado Día de venganza proclamado Banquete en lugar preparado Me ha ungido y justificado Mi compadre balsado Al bien y la misericordia me ha atado Y en su casa habitaré confiado Al ser elevado Yahweh por mi siempre serás exaltado Y a Hushua quien me ha salvado Su sangre derramado Te alabaré por siempre Yahweh Eternamente cantaré A tu poderoso nombre Porque eres grande Mi padre por siempre te enalteceré Tu siervo seré Tu voluntad seguiré Te alabaré por siempre Yahweh Eternamente cantaré A tu poderoso nombre Porque eres grande Mi padre por siempre te enalteceré Tu siervo seré Tu voluntad seguiré Me rodean y accedían naciones que se revelan En su nombre no esperan Así que salvación no verán Lloverá fuego y correrán Pues como abejas rodean a tu ungido Como fuego entre espinos Buscan verme caído En tu nombre los habré destruido Cuando me has fortalecido Hasta tan botaré del nido Se acabará el ruido Descenderá como el río Wigido alabar a tu nombre seguido Yahweh mi cántico ha sido No me has consumido Tus misericordias no han decaído Las has traído Cada día son nuevas Estás conmigo Como abraja mi amigo De tu poder y bondad testigo Tu fidelidad es mi abrigo La porción que he escogido Mi padre Yahweh A quien esperé me ha subido Del fondo donde había caído Siempre diré tus obras Donde haya ido Lo que había sentido Al ser reprendido Hizo que hoy no se ha conmovido Lo cual me dijo Bueno es ser corregido Aunque no había entendido Solo he callado Aguantando castigo El hijo pródigo he sido Me perdonaste por eso Me regocijo En tu hijo el ungido Te alabaré por siempre Yahweh Eternamente cantaré A tu poderoso nombre Porque eres grande Padre Por siempre te enalteceré Tu siervo seré Tu voluntad seguiré Viva Yahweh Bendita sea mi roca Y engrandecido sea el Elohim De mi salvación El Elohim que venga a mis agravios Y somete pueblos a mis plantas El que me libera De mis enemigos Me exalta Sobre los que se levantan Contra mi Y me libra Del hombre violento Por eso te confesaré Entre las naciones Y cantaré Hoy Yahweh A tu nombre Corish De mis enemigos Corish 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 Gracias.